Nada más y nada menos, dos de los famosos que le está yendo muy bien en este concurso. La están rompiendo, a ver, vienen de dos galas excelentes, este es su ritmo. Vamos a ver cómo le va a Brian Lancelot, Ángela Leibacón, fuera de Karina. Preparados, listos... Y a cantar. ¿A quién estarás pensando? ¿A quién estarás queriendo? Con otro tonto como yo, con otro tonto, con otro idiota en mi lugar, que te soporta, con otra ilusa como yo, con otra sonsa, a quién le mientes como a mí y no le importa. Fuera, fuera, fuera vanidosa, fuera, fuera, fuera mentiroso, Fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras. A quién le toca, cuéntame, a quién le toca. Cambias de amor, es como yo cambio de ropa. Ya te aburriste de mi amor y se te nota. Pasó mi turno, ahora que venga otra. Fuera, 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 fuera vanidosa, fuera, fuera, fuera mentirosa, Fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras. Fuera, 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 fuerte el aplauso para Mariana Arcelona Ángela Leyva, Qué lindo tema este de Karina, 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 en casa.